El tema se levantamos recién a través de Félix Taylor en los títulos, la indagatoria llamada a través del juez Ariel Lijo al vicepresidente Amado Vudú por el caso Chicone. Así es, Vudú dijo que no va a apelar la medida. ¿Saben que a mí no me van a doblar? Vudú deberá declarar el próximo 15 de julio ante el juez Ariel Lijo. Es investigado por su presunto interés para salvar de la quiebra a la imprenta Chicone cuando era ministro de Economía. No se ve adelante ninguna acción. Está imputado por negociaciones incompatibles con su función. Vudú dijo que al fin podrá demostrar su inocencia. Mire, la verdad que la recibí con tranquilidad y con la posibilidad de terminar de esclarecer todo este escándalo que realmente se ha convertido en una operación de prensa permanente desde el diario Clarín y desde el diario La Nación. ¿Usted se va a presentar? Por supuesto. Realmente a mí me da mucha tranquilidad poder presentarme a un acto de defensa a demostrar mi inocencia. ¿Usted va a renunciar? De ninguna manera, si le estoy diciendo que soy inocente. ¿Usted va a pedir licencia? De ninguna manera. ¿Tiene miedo de ir preso? De ni tampoco, mucho menos, porque no he cometido ningún delito y no tengo ninguna situación que se me pueda imputar en la cual yo haya actuado fuera del marco de la ley. Yo creo que este llamado a la indagatoria tiene que ver con la agenda del diario Clarín. Porque yo le repito, con toda tranquilidad, ni bien supe que el fiscal quería pedir mi indagatoria, al día siguiente, no esperé ni 24 horas, me presenté en el juzgado y le dije al juez, señor juez, acá estoy, si quiere tomar mi indagatoria ahora, tómemela, si quiere hacerlo más adelante, hágalo. ¿Jura que no cometió un acto de corrupción? Por supuesto que lo juro y lo sostengo y así lo voy a demostrar cuando vaya a la audiencia testimonial, a la indagatoria. El jefe de gabinete, en su habitual conferencia de prensa desde Casa de Gobierno, dijo que Vudú está a disposición de la justicia, como siempre. El vicepresidente de la Nación siempre ha manifestado su voluntad de cumplir todas las instancias judiciales ante cualquier eventual convocatoria de un juez de la República. Por lo tanto, está a disposición de la justicia, como siempre. El magistrado también citó, entre otros, al amigo y socio de Vudú, José María Núñez Carmona, a Alejandro Brandenbruele, cara visible de Olfand, y a Nicolás Chicone, dueño original de la imprenta. El vicepresidente dijo que no pedirá licencia.